Aquí estoy. ¿Cómo van todos? ¿Bien o qué? Bueno, les cuento una cosa. Hoy tengo una ensalada deliciosa. Esta ensalada es muy tradicional de mi tierra caleña, pero como les contaba, estoy fusionando, estoy haciendo las cosas con un gusto especial y lo quiero compartir. Así que esta ensalada es una ensalada de repollo. Aquí hay muchos vegetales que realmente nuestro cuerpo necesita. Es fabulosa para acompañarla con otras comidas. Con la comida que usted quiera, pero una buena ensalada es la mejor compañía que uno puede tener. Miren, aquí vamos a utilizar para esta ensalada el delicioso apio, que a mí me encanta, repollo. Vamos a utilizar también, ¿qué más tenemos? Ah, tengo algo delicioso que les... yo ya tengo casi todo cortado para que sea mucho más fácil. Esto se llama kale. Hay gente en Sudamérica que no sé si lo pueda conseguir. Es decir, kale, se escribe K-A-L-E. Es una... es una lechuga muy... es mucho más tosca que la lechuga regular y de un color mucho más fuerte que la convencional. O sea, es bien fuerte. Les voy a mostrar una hoja exactamente como es la kale. A mí me encanta la kale. Esta es una verdadera kale. Es orgánica aquí, la consigo orgánica. Para mí la palabra orgánica significa que tiene un proceso completamente natural. No quiere decir que si no vas a comprar un supermercado orgánico, pues no es un buen producto. Si es un producto que viene del campo y no tiene tanta conexión y contacto con preservativos y con químicos, en esos momentos ya tiene un proceso más natural y es más orgánico. Entonces, este kale contiene más hierro que un pedazo de carne y contiene más calcio que un vaso de leche. O sea que esto es ideal para las personas que necesiten hierro en su sistema y verde. Tenemos aquí el repollo finamente picado. Tenemos aquí también zanahoria, como ustedes pueden ver. La zanahoria también es deliciosa. Tenemos aquí cebolla y tenemos el apio ya picadito bien delicadamente. Me gusta el apio porque da mucha frescura y algo de... como de crunch, algo crispy cuando te lo estás comiendo. Es importante que tengas buenas medidas con las combinaciones para que no exageres los sabores. Si se usa bien el apio, no tiene un sabor muy fuerte, lo vas a disfrutar muchísimo. Bueno, también quería aprovechar para contarles que picar, por ejemplo, un repollo o una cebolla, tiene su... su... tiene su truco. Esta es una cebolla. La gente a la hora de picar una cebolla no sabe realmente que... Ah, ok, voy a picar la cebolla y resulta que esto es algo que es como una circunferencia. Lo que quiere decir que es importante que le des balance a la tabla donde vas a hacer la picadura y pienses que tus dedos son muy importantes. Yo tengo siempre al lado mío algo para afilar mis cuchillos. Así que mis cuchillos tienen buen... buen filo, ¿verdad? Pero son bastante buenos también para cortarle el dedo a alguien. Entonces yo les recomiendo, chicos, que cuando ustedes vayan a usar cualquier producto, cualquier vegetal, cualquier fruta, traten de poner directamente a la tabla el primer corte buscando estabilidad. Es diferente ya de esta manera. Ya de esta manera empiezo a picar mucho más estable. Bueno, entonces le quitamos el rabo a la cebolla, le quitamos la primera cáscara de la cebolla, ¿ya? Aquí está, como lo pueden ver. ¿Listo? Y entonces hago el primer corte. Entonces ya hay estabilidad y tengo menos posibilidad de que no tenga estabilidad mi cuchillo. Entonces hago el primer corte. Y el corte va a ser sencillamente bonito, delicado y te lo vas a disfrutar mucho. Yo ya lo tengo aquí. Yo le he hecho sal y limón a la cebolla para sacarle un poquitico la acidez y para darle más suavidad a la ensalada. Así que vamos a empezar básicamente con la primera fase de la ensalada. Acá tenía también una parte para mostrarles, mire lo fácil que es cortar el repollo. El repollo con un buen cuchillo puede sacar unas tiras muy delicadas y muy bonitas porque el repollo también tiene una textura crispy, crocante y es muy rico. Esta es una ensalada que a mí me encantaba comerla en combinación con un plato de arroz con lentejas y esta ensalada. Y es sencillamente espectacular. Entonces vamos a hacer la mezcla. Vamos a recordar otra vez más los ingredientes, principalmente el repollo. Vamos a poner el repollo, bien bonito. Luego le vamos a agregar la kale, que está completamente también picada. Más o menos de repollo equivale como a unas dos tazas o tres tazas, que son aproximadamente para hacer una ensalada para unas tres o cuatro personas, dependiendo qué tanta ensalada te guste. Entonces si va a ser tu plato principal, pues pueden salir de aquí dos ensaladas grandes y lo puedes acompañar con un trozo de salmón o sencillamente así con un plato de lenteja. Luego vamos a ponerle la zanahoria rallada. Está rallada aquí también en casa, de manera casera. Pero si quieres también ser un poco más práctica, puedes conseguir ya la zanahoria rallada. Ya, y seguimos aquí mezclando. Uso mis manos que están completamente limpias. Y bueno, esto ya está tomando un color completamente diferente. Yo les quiero mostrar, miren cómo estos colores están lindos. Ya, y vamos a agregarle la cebolla que ya está suave. Como ustedes pueden ver, ya se ve más delicada porque le he echado un poquitico de sal marina y de limón. Y por último, el apio muy delicadamente picado. Y entonces vamos a hacer completamente esta mezcla. Ya me voy a ayudar acá con este tenedor. Y entonces podemos empezar a mezclar bien esto. En Colombia nosotros le ponemos trocitos de aguacate para decorarlo. Porque es que a mí me encanta ponerle aguacate a todo. Me parece que es un toque súper especial. ¿Ya? Así que ya esta ensalada la tenemos mezclada. Miren la lindura de ensalada que tenemos acá. Completamente fresca. Todo lo he comprado en un mercado campesino. Aquí en Estados Unidos se le llamaría Farmer Market Organic. Y esto está súper delicioso. Pero entonces, ¿qué es lo que le falta para que una ensalada sea perfecta? Pues sencillamente una buena vinagreta. Y vamos a hacer la vinagreta. Para la vinagreta tenemos cilantro. Y algo que le quiero agregar. Que esa es mi función y ese es mi gusto. Y es menta. El cilantro siempre estará en la gran mayoría de la comida latina. En México, en Perú, en Colombia. Usamos cilantro casi para todo. Porque le da un toque especial. Ese es nuestro toque latino. Pero la menta, que es lo que yo le estoy agregando. Le da un toque de frescura increíble. Así que, si tú te comes un plato de lentejas y a veces sientes que te cae un poco pesado. La menta en combinación con la ensalada va a hacer que tu estómago se sienta mucho más saludable. Mire, yo siempre tengo menta y cilantro a mi disposición. Vamos a necesitar vinagre de manzana. Pimienta. Tenemos aquí sal. Y aceite de oliva. De primera calidad. Entonces vamos a usar lo que necesitamos. Vamos a empezar con los vinagres. Vamos a ponerle aquí dos cucharadas de vinagre de manzana. Una. Y dos. Pueden usar cualquier otro vinagre que ustedes quieran. Puede ser un vinagre rojo. Puede ser vinagre blanco. Vinagre de frutas. Bueno, tenemos aquí la mitad de un limón. ¿Ya? Con este limón le vamos a agregar limón. Súper delicioso este limoncito. Ok. Bien rico el limón. Y luego le vamos a agregar... Esto sería... Una cucharadita de sal. Soy bastante... Soy bastante generosa con la pimienta porque me gustan los picantes. Tengo que hacerles algo con picante para darle un honor a México lindo y querido. Porque de verdad que aprendí a comer picante aquí en California. Y bueno, gracias a mi esposito lindo. Pero les cuento que es maravilloso aprender a comer picante. Y si lo sabes comer bien, es muy saludable. Vamos a agregar la menta, que es aproximadamente tres cucharadas, y dos cucharadas de cilantro. Entonces vamos ahorita a mezclar. Ok. Y esto lo vamos mezclando bien rico. Voy por un poquitico de agua. Le vamos a echar un chorrito de agua. Para darles más, más ligereza. A mí me gusta probar todo. Está con la sal perfecta. La sal perfecta. Y ya finalmente le vamos a agregar... Yo diría que aproximadamente... Esto sería... Les voy a decir cuánto. Un cuarto de taza de aceite de oliva. Y aquí nos fuimos. ¿No? Un cuarto de taza. Y la mezclamos bien. Miren la delicia. Menta con cilantro, limón, vinagre de sidra de manzana o cualquier vinagre de su preferencia. Sal, pimienta. Y estas hierbas aromáticas que ya hacen que todo carme. Vamos a agregarla aquí. Vamos a organizar un poco también porque si no ya se me va perdiendo la cabeza. Bueno, mis amigos y mis amigas. Ya tenemos aquí una ensalada lista para tu almuerzo. ¿Ya? Y ahorita sí. Esta ensalada está lista para acompañarlo a su gusto. ¿Ok? Entonces, miren qué ensalada tan preciosa, tan rica, tan linda, tan nutritiva. Aquí no hay muchas calorías que uno diga, no, aquí puedes comerte la ensalada que tú quieras. Lo siento, mis amigos, pero yo voy a tener que probarla. Deliciosa. Me encanta lo crocante que es el repollo, el kale y los cíticos con el vinagre. Y luego esa menta es súper riquísima. Bueno, si te gusta, por favor, hazle like a este video. También pueden ver fotografías especiales en Instagram. Y también pueden visitar mi página en Facebook, Cocina Healthy with Nancy. Soy Nancy Victoria y estoy súper contenta de que estén conmigo. Bye. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!